Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde estaremos hablando de lo que viene siendo el bus IOC En el bus IOC se entiende como una comunicación sincrona Digamos que esta comunicación nos permite conectar muchos dispositivos en un bus de datos El bus IOC por sus siglas transfiere a las palabras circuitos interintegrados Y es un protocolo de comunicación serial, básicamente Como lo es el UAR y como lo es otros protocolos como el SPI y demás Lo que pasa es que esta utiliza solamente dos líneas para su funcionamiento Esas líneas de funcionamiento se conocen como la línea de datos Que se conoce así como SDA Vamos acá a chulearlas Esa línea se conoce así como SDA, significa Data o Serial Data Mírala, Serial Data Y otra línea de datos, perdón, otra línea que se conoce como SSL Que se conoce como Serial Clock Entonces las dos líneas del bus IOC Básicamente obedecen a tener una señal de reloj Y a tener una señal de datos Si observamos acá la figura Pues observamos que tenemos precisamente la señal de datos Que es esta que está aquí en verde Y tenemos otra que está aquí en azul Pues que es la señal de reloj Que es esta que tenemos aquí en azul El bus IOC digamos que tiene muchas, muchas aplicaciones Pero originalmente pues nació por la necesidad de una empresa llamada Philips Semiconductors, hoy día conocido como NXP Y ellos ahí pues lo hacía más que todo para sus televisores Y para comunicar dispositivos dentro de la misma placa Eso es un concepto importante Eso es un concepto importante porque a pesar de que han pasado los años Y que el bus IOC pues se liberó y es utilizado en un sinfín de aplicaciones Digamos que ese principio sigue conservando ese concepto De que se tiene que utilizar a cortas distancias en una misma placa Bueno dicho eso pues aquí está Entonces como la definición Entonces recordemos circuito interintegrado Y es un protocolo de comunicación serial ¿En qué consiste eso? Pues de las bondades que tiene digamos el protocolo del bus IOC Pues es básicamente que nosotros vamos a extender dos cables Uno de data y uno de señal de reloj Es muy importante que estos dispositivos cuenten con una resistencia de pull up Como están viendo acá Estas resistencias de pull up son súper importantes Porque estas resistencias permiten tener un estado activo alto en el bus Cuando el bus está sin operación El bus tiene que estar con los niveles en alto Eso es muy muy importante Entonces digamos que ahí vamos a conectar los dispositivos Si yo tuviera una Raspberry Pues entonces ahí la Raspberry la puedo conectar en paralelo Pues al bus de datos y al bus de reloj lo conectamos en paralelo Si me consigo pues un sensor ¿Cierto? Por ejemplo un TCL2561 pues bueno lo conectamos aquí Si nos conectamos con DS1307 pues que es un reloj de tiempo real Pues se conecta en paralelo Y si incluso un Arduino pues podría conectarse pues en paralelo Y cualquier otro microcontrolador o más dispositivos Entonces lo que estamos viendo es que tenemos en un busido C Podemos conectar muchos dispositivos en paralelo Y esto es muy importante porque estamos conectando demasiados elementos En solo dos líneas de cable Y es la maravilla de esto En solo dos líneas de cable Entonces ¿Por qué el busido C está utilizado? Pues básicamente por lo que acabamos de decir Si yo me quiero conectar a un busido C Lo único que necesito es conectar dos cables Y esos dos cables hacen pues que el cableado sea mínimo Miren el cableado sea mínimo Eso significa que es de fácil conexión Y eso facilita demasiado la integración de nuevos dispositivos La pregunta es Bueno ¿Y cuántos dispositivos podríamos conectar aquí en un busido C? Y pues la respuesta radica en el tipo de funcionamiento que le demos En el tipo de direccionamiento como tal Entonces dicho eso pues hay unos conceptos básicos que tenemos que atender Por ejemplo que el busido C Como su nombre aquí lo indica Pues es un nombre de maestro y esclavo Un nombre de maestro esclavo Entonces nosotros tenemos que entender que pues la comunicación es maestro esclavo Y ofrece un concepto que se puede entender de la siguiente manera Multimaestro y multiesclavo Entonces el problema de multiesclavo no tiene mayor dificultad El problema de multimaestro sí Y ya lo voy a explicar a continuación Aquí aparecen dos conceptos Que es el concepto maestro y el concepto esclavo También conocido como lo siguiente El concepto client De aquí también se derivan dos Que son el concepto de client Y el concepto de host El concepto de host Host hace referencia pues al master Al maestro Y client pues al slay O sea al esclavo Entonces todo busido C Pues se basa en estos dos criterios Cliente maestro O perdón Cliente host O maestro y esclavo ¿Quién es o qué funciones debe cumplir el host o el maestro? Pues como lo vemos acá Normalmente pues son circuitos Son microcontroladores O pues digamos equipos de cómputo Que tienen la capacidad De hacer dos cosas El maestro está encargado de controlar Toda la comunicación Controlar Controlar toda la comunicación O sea que estos esclavos Como su nombre dice O clientes No hacen nada por sí mismos Ellos son incapaces de hacer algo por sí mismos Ellos tienen Que esperar a que este señor Le dé instrucciones Entonces si este es un sensor Como vemos acá que es un sensor Pues este hay que esperar Que el maestro le mande las instrucciones Si quiere leerle los datos O no quiere leerlos Si quiere manipularlo O no lo quiere manipular Bueno la verdad es que no sé si es un sensor O un actuador O un híbrido Pues veámoslo como un sensor Este que es un reloj de tiempo real Pues esto lo que hace es calcular Pues horas Minutos Segundos Día de la semana Fecha Mes Año Años bisiestos Y demás Entonces tiene muchas métricas Entonces puede ser que este señor Solamente le interese Comunicarse con él Para obtener las horas Y no los minutos Ni nada más O para obtener todo el paquete completo Entonces el maestro En la comunicación Es el que les da las órdenes Entonces le dice Ah señor DS-1307 Me hace el favor Y me entrega la hora Entonces Este ya sabe Que le tiene que regresar Por el bus de datos Le tiene que regresar La información a este Pues que es la información de la hora Pero si este maestro Le dice No señor DS-1307 Me hace el favor Y me entrega Horas, minutos y segundos Pues él tiene que empaquetar esto Y mandarle Horas, minutos y segundos Lo digo de una forma muy escueta Porque realmente No es así tan sencillo Tampoco es que funcione Así como lo estoy colocando Digamos Estoy colocando un ejemplo Muy escueto Muy 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 académico Pero eso Obedece pues Una estructura Es una forma de preguntarle De eso pues hablaremos En otro momento Entonces El maestro El rol del maestro Es controlar Controlar Toda la información Entonces el maestro Es realmente Quien genera Las señales de reloj El maestro Es quien genera Las señales de reloj El maestro Es quien Predomina Sobre el bus Sobre el bus De datos Entonces lo importante De esto Es que ustedes Tienen que entender Que el maestro Va a encargarse De enviar señales De reloj Él no Ningún dispositivo Es capaz de producir Señales de reloj En el bus Y o sea Solamente el maestro Es quien produce O sea Produce señales de reloj Flancos de subida Y esos flancos de subida Van a permitir Entonces Sincronizar los datos Con estos flancos de subida Estos señales de acá Saben Si pueden leer O no leer el dato Entonces Yo coloco Por ejemplo Un 1 En el bus de datos Coloco un 1 Y si genera Un flanco de subida Y pues estoy comunicándome Con este dispositivo Pues este dispositivo Lo que hace Es que automáticamente Lo lee Y dice pues Como hay un 1 Guardo un 1 Después de eso Con el maestro Yo puedo colocar Otro bit de datos No sé Un 0 Y entonces Genera un segundo flanco De subida Y esto pues va a guardar El 0 Y así con el formato Que estamos Viendo acá Los datos Que manda el maestro Hacia los dispositivos Esclavos Esos datos Tienen un formato De 7 bits O sea Esos no pueden pasar El ancho de 7 bits Tienen que tener 7 bits de información Se comunican Perdón 7 no 8 bits 8 bits de información Pues porque Esto se conoce Como un byte Entonces se manda La información En paquetes En paquetes De 8 bits O en bytes Como lo quieran ver Esos bytes Pues obedecen A tener varios tipos De información Informaciones De escrituras Informaciones Para leer datos Informaciones Para controlar Y setear parámetros En los dispositivos Como veremos Pues más a futuro Entonces En el bus El maestro El rol Es controlar Y generar señales De reloj Y ese control Tiene que tener Varias cosas Que vamos a discutir Más adelante Bueno Dicho eso Pues el maestro Es importantísimo Que esté en el bus La pregunta es ¿Cuántos pueden haber? Y ahí también radica Pues digamos Una diferencia grande Porque Pues hay que decir Que tienen que existir Varios maestros Perdón Un maestro Sí o sí En el bus De comunicación Pero la pregunta es ¿Qué pasa si conectamos Un segundo maestro? ¿Qué pasa si conecta Un maestro número 2? Acá Pasan varias cosas Si yo conecto Dos maestros O tres maestros Que se puede Es el concepto Multimaestro Se puede conectar En el bus Pasa lo siguiente Estos Estos dispositivos Que son maestros Tienen que Dialogar entre sí Para no ir A cometer Improperios Entonces Supongamos Que este es el esclavo Supongamos Que es una persona Es una persona Que es un cliente Y pues que tiene Varios jefes Tiene el jefe número 1 Jefe número 2 Y jefe número 3 Entonces El jefe número 1 Le dice Pues vaya Vaya al punto A Cuando este está En el camino Pues lo coge El jefe número 2 Y dice Vaya al C Porque necesito Que vaya al C Entonces él le interrumpe Y hace esto Y después El jefe número 3 Le dice No, 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 no Vaya a B Entonces Como se nos estamos Dando cuenta Pues no va a hacer Ninguna de las acciones Porque los 3 Están mandando Le están dando Órdenes Simultáneas Y esta persona No va a saber Qué tiene que hacer Básicamente No va a saber eso Eso implica Entonces Que Que No se puede mandar A un dispositivo No se puede mandar O darle muchas instrucciones O que varios manden Sobre él Por eso el tema Multimaestros Es un tema Pues ya digamos De desarrollo Un poco más elaborado Y en el tema Multimaestros Pues se tiene que Preguntar lo siguiente Tú Que eres el primer Maestro Puedes Mandarle datos A los sensores O a los actuadores O a los dispositivos En el bus Y yo sé Si y solo si Los demás están Apagados Si y solo si Los demás están Apagados Entonces Cuando siente Que los demás No han dicho nada Entonces ahí se aprovecha Toma el mando Del bus Y manda los datos Cuando él Cuando él haga el mando Cuando él termine ¿Qué tiene que hacer? Él tiene que liberar Todos los recursos Tiene que decirle A todos ellos Ah bueno ¿Sabe qué? Yo ya no voy a mandar Más datos Y entonces Él entra como en un modo De espera Y así Pues digamos El maestro número 2 Si quiere mandar datos Se da cuenta Que este ya lo desocupó Y lo va haciendo Entonces es un sistema De control Para eso Se utiliza un sistema De arbitraje Y el sistema De arbitraje Permite saber Si un dispositivo Ya está En el bus Mandando o no Eso únicamente En el caso Multimaestro Que pues Normalmente Yo no lo estoy Utilizando Porque Pues digamos Que con lo que Resta de tiempo En el curso De microcontroladores Pues no da el tiempo Para llegar A ese grado De profundización Bueno Lo importante Que tenemos que tener Es que el bus Fuera de tener El concepto Más cliente Vamos a tener También el concepto De direccionamiento Flexible Acá entonces Entramos en dos Posibles opciones El direccionamiento Puede ser de 10 bits Lo que nos genera Dispositivos Que van desde La dirección 0 Hasta dirección 1023 Entregando 1024 Posibilidades De dirección Entonces desde la 0 A la 1023 Eso significa Que puedes conectar En el bus Si yo sé Pues conectar En total 1024 dispositivos En el mismo En los mismos Dos cables En paralelo Eso es bastante bueno Y esta es la forma En la que Todo el mundo Pues opera Normalmente Como vamos viendo Yo compro Por ejemplo Un sensor O un actuador Y el viene Por defecto En 7 bits Entonces esta es una forma Muy estandarizada De trabajar Y este pues me entrega Una posibilidad De 0 a 127 Que es lo que nos entrega 128 dispositivos Para poder manipular Que tampoco es despreciable Son 128 dispositivos En una aplicación Estamos hablando De una aplicación Inmensa realmente Por eso Porque como es tan grande Realmente el tema De 7 bits Es el que más se utiliza No porque este No sea útil Yo creo Y considero Que como la tecnología Sigue creciendo Esto va a tomar relevancia En un poco tiempo Pero Pero resulta Que a futuro Nosotros tenemos Que tener en cuenta De que Esto es a futuro Y que inmediatamente Pues la mayoría De sensores Que compramos Actuadores Y de todo Vienen a 7 bits Entonces se conectan Al bus Y tienen una dirección De 7 bits Y uno dice Y eso que tiene que ver Con lo que estamos diciendo Que pasa Que tenga una dirección De 7 o de 10 bits Bueno La capacidad De 7 bits Nos dice Cuantos podemos conectar Pero entonces En que consiste eso Pues que este Este tiene que tener Una dirección De 7 bits Entonces puede ser la 0 Esta tiene que tener Una dirección De 7 bits Y tiene que ser la 1 Esta tiene que tener Una dirección De 7 bits Y pues tiene que ser la 2 Entonces si nosotros Vamos revisando Este señor Como hace para Decirle a todos Porque todos Están en paralelo De que se quiere Comunicar con este señor De acá Pues tiene que Mandarle la dirección De 0 Entonces Él lo que hace Primero es mandar Unos bits De sincronía Diciendo Me voy a comunicar Con el dispositivo 0 Cuando estos de acá Porque estos Están conectados En paralelo Reciben la instrucción Y saben Que la información Que sigue De ahí en adelante Es para 0 Ellos lo que hacen Es ignorar Los datos Que están aquí ¿Por qué? Porque si usted Aquí mandó Un hola Pues lo siento Pero eso le llega Ese hola Que está mandando Él Le llega a este Le llega a este Y le llega a este Y por qué le llega A todos al tiempo Porque están conectados En paralelo Y pues no hay manera De hacerlo Ese es el Me hoyo El asunto Con el bus Y o sea Entonces Lo que tenemos Que decirle Es Bueno Es un hola Pero va para La dirección Va para la dirección 0 Ah entonces Él mete el hola Aquí ¿Cierto? Él genera el hola Aquí Y ese hola Pues llega acá Los demás Esto lo reciben Claro que esto lo reciben Pero como saben Que va para la dirección 0 Lo que hacen es Ignorarlo Entonces Así Únicamente El que recibe la información Y el que va a responder Pues es este ¿Por qué? Porque estos Ya se dieron cuenta Que no era para ellos Por ejemplo Si manda Pues ya un hola Pero ese hola Va para la dirección Número 2 Pues entonces Ahorita El que se va a colocar Contento Porque llegó el dato Es este Y estos dos De acá Pues lo que van a hacer Es como apagarse O pues apagarse No Lo que van a hacer Es ignorar los datos Porque saben Que no es para ellos Entonces de esa forma El direccionamiento Es muy importante Porque el direccionamiento Nos va a permitir Nos va a permitir Detectar Los dispositivos En el bus IOC Entonces eso también Nos lleva varias preguntas Porque ¿Qué va a pasar En el momento En el que yo direccione O le quiera mandar Un dato A un dispositivo Que no esté conectado Por ejemplo Acá tengo 0, 1 y 2 ¿Qué pasa si le quiero Mandar un hola Pero al dispositivo Número 15? Pues entonces Ahí vienen los temas Del protocolo Que estamos viendo acá Como vamos a ver A continuación Antes de pasar a eso Pues vamos a decir Tenemos sincronización Por reloj Entonces todos Los flancos de subida Hacen que los demás Dispositivos Pues le dan los datos Si necesita una señal De reloj Para poder que se lea La comunicación Es bidireccional O sea que Va del maestro Hacia los esclavos Pero también puede Ir de los esclavos Al maestro Sin embargo Es half duples Significa Que solamente Podemos enviar O recibir Pero no las dos Al tiempo Entonces Tenemos un sistema Arbitral Para colisiones En caso de que tengamos Multimaestro Pues el sistema Arbitraje Es el que nos permite Evitar que Existan colisiones Y el bus IOC Como ya lo mencioné Tiene resistencias De pull up Esto es muy importante El bus IOC Tiene que tener Este par de resistencias Y colocadas Y si me lo pregunta En un criterio Muy personal Tiene que ser Resistencias físicas Si Lo conecta Con las pull up Internas De un microcontrolador Por lo menos Vaya y lea El microcontrolador Si tiene la velocidad De respuesta Que requiere el bus ¿Por qué? Porque tú tienes Una pull up interna Para pasar De estado lógico De 0 a 1 Pero esa transición Al microcontrolador Le tarda un tiempo Este tiempo Puede ser muy lento Y si es muy lento Hace que el bus IOC Falle Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ah pues la conecta La resistencia Las conecta en físico Y eso hace Que la velocidad Se dispare Si está en físico Entonces Hace que este tiempo Sea mucho más reducido Y eso hace Que sea bastante bueno Eso donde lo lee uno Pues lo tiene que leer De la hoja técnica Del fabricante La hoja técnica Del fabricante Es la que nos permite Todo eso Entonces A la persona Que está viendo Este video Que le está interesando El tema Pues del IOC Yo le voy a estar Orientando Pues la práctica Pues para este Microcontrolador Que está acá Que pues es el Microcontrolador Que nos interesa Estudiar Y es este microcontrolador Que es una Curiosity Nano Esa Curiosity Nano Que ustedes ven ahí Entonces Es un PIC 18F57Q43 Yo por acá Dejé pues la información De ese microcontrolador Y pues estamos hablando De un capítulo De más de 100 hojas En la hoja técnica Y acá hay un resumen De lo que a mí me parece Pues más relevante Entonces aquí Les dejo la documentación Para que también Se lo lean Aquí les están explicando También unos conceptos Bastante interesantes Así que pues Ahí les dejo Esa información Que lo lean Dentro de esta información Hablamos de eso Hablamos de que La velocidad de respuesta Que dice el fabricante Este microcontrolador El fabricante dice Que es capaz De respetar La resistencia De pull up Pero Pero en algunos pines No en todos Entonces es lo que Tenemos que entender Porque como este microcontrolador Es remapeable Pues resulta Que no todos los pines Pueden Responder a esa velocidad Entonces lo más fácil Para uno no tener Que lidiar con eso Pues es colocarle Un par de resistencias Aquí ¿De cuánto tienen Que ser esas resistencias? Pues típicamente El valor de la resistencia Es de 4700 ohmios Pero pues realmente La teoría dice Que va de Un kilo ohmio Hasta 10 kilo ohmios Es un tema También de ajustarse La que siempre Se utiliza O la que hacen Como digamos Sugerencia Que es la de 4700 ohmios Que es Estas valores De acá Ahora El sistema Es un sistema Confirmado Entonces ¿Qué pasa? Si el maestro Le quiere mandar Un dato Por ejemplo Dice Vamos a mandar Un hola Al dispositivo Uno Entonces Le manda el hola A este señor De acá Este señor Tiene que confirmar Que recibió el dato Entonces manda Una ACK ¿Listo? Le entrego una ACK El ACK Significa una confirmación Hay dos tipos De confirmación Está la confirmación ACK Y está la NASK Entonces esto significa Bien bacano O sea Se pudo hacer Y eso significa Que falló Que falló Entonces por ejemplo Si yo le mando Un hola Al dispositivo 15 Pues me van a confirmar Con una ACK Me van a confirmar Ok Lo recibí Pero que pasa Si le mando Pues un hola Al dispositivo 15 Entonces Ahí lo que Me va a contestar Es un NAC Un falló ¿Por qué? Porque no está conectado Entonces como no hay Que conteste Pues se genera Una respuesta Negativa Entonces el maestro Sabe De que no está Conectado al dispositivo Y lo que hace Pues es Cerrar el bus Y decir que Que se utilice Para otros propósitos Porque pues este No está conectado Entonces Eso es muy importante Porque entonces El sistema es confirmado Y podemos confirmar Con una ACK El que recibe Y con una No ACK Si usted Lo siguiente Si usted tiene Por ejemplo El host Entonces El host Llega Y le solicita Pues a una A una A una temperatura Entonces le manda Por ejemplo Le manda un leer Leer la temperatura Entonces cuando le manda Leer al de temperatura Pues este señor Contesta con Con una ACK Dice Ah bueno Listo Recibí el dato Pero automáticamente Contesta con una ACK Después un tiempito Después de que lo lee Manda la temperatura Y manda que la temperatura Es igual a 32 Y entonces le manda La temperatura Pues al host Entonces ahorita Entonces ahorita El que contesta Es el host El host Tiene que contestar Con una ACK O con un no ACK Entonces aquí Suceden dos situaciones Si contesta Con una ACK Le está pidiendo Al sensor Que vuelve Y le manda La temperatura O sea Si el sensor Recibe una confirmación Significa que el sensor Vuelve y le manda La temperatura Pero si le manda No ACK Entonces este Sensor de temperatura Ya no regresa nada Entonces Y el host Sigue pues mandando Tres instrucciones Y pues está bastante bien Entonces El tema de confirmación Y no confirmación Es un tema Que hay que trabajarlo Con mucha cautela Porque es un tema Que nos interesa Entonces El sistema Es que ¿Quién confirma? Confirma el que recibe Puede ser cliente O puede ser maestro Ese es el que confirma Si el cliente Contesta con un no ACK Es porque no está conectado Y si el host Contesta con un no ACK O sea Con una no confirmación Es porque no le interesa Le darle más datos Al cliente Normalmente El host Va a contestar Porque está leyendo datos No porque está escribiendo Sino porque está leyendo datos Entonces Si contesta con un ACK Con una confirmación Es porque es una lectura continua Es porque quiere que le esté Mandando datos continuamente Y si el contesta con un no ACK O una no confirmación Es porque ya no le interesa Leerle más datos A ese sensor Ahora Las velocidades A las que esto opera Son velocidades Son tres velocidades Esta es la velocidad Estandarizada Que es la que realmente Casi siempre se utiliza Velocidad rápida Y velocidad plus Entonces La estandarizada Son 100 kHz O sea Que manda A unas velocidades altísimas 400 kHz En rápido Y 1 MHz En plus Entonces estas velocidades Son muy altas Pero la que siempre trabajamos Es esta Sin embargo Pues hay que tener en cuenta Lo siguiente Si usted tiene una red De host Y esclavos Pues entonces Usted tiene un esclavo 1 Tiene un esclavo 2 Y tiene un esclavo 3 Entonces usted se conecta Pues en paralelo al bus Se conecta Por aquí en paralelo al bus Y usted se da cuenta Entonces Que este Este tiene capacidad O está funcionando A 400 kHz Que este está funcionando A 400 kHz Entonces Usted puede trabajar acá A 400 kHz Porque este y este Funciona Pero en el momento Que este entró Este funciona A 100 kHz Entonces Lo siento Pero aquí Todos tienen que funcionar A 100 kHz El bus Va a funcionar A la velocidad Del dispositivo Más lento Si el dispositivo Usted tiene 99 dispositivos A 400 kHz Y tiene solo 1 Tiene solo 1 A 100 kHz Entonces Usted va a funcionar En el bus A 100 kHz Porque usted Tiene que garantizar Que todos tengan La capacidad De medir Los datos Que usted manda Y este Tiene capacidad Hasta de 400 Si le mandas A 100 Pues no pasa nada Porque igual Él tiene la capacidad De leer en 100 Porque él tiene capacidad Sobre dimensionada Pero este no Este recibe en 100 Y no tiene la capacidad De llegar a 400 Por eso el bus Hay que bajarlo siempre A la velocidad Del dispositivo Más lento Y pues el más lento De ellos Es 100 kHz Que se conoce Como el modo Estandarizado La mayoría De dispositivos Funcionan En ese modo Este es un protocolo Como ya mencioné Para utilizarse En cortas distancias ¿Eso qué implica? Eso implica Que ese dispositivo No lo van a extender Cables de 10 metros Ni de 8 metros En un bus IOC Porque les va a fallar Tienen que colocar cables Normalmente se utiliza Como dispositivos Dentro de una misma placa La misma placa Con sensores Actuadores Y demás Pero dentro De la misma placa Como tal No van a trabajar Eso con cables Muy extensos Porque lo van a dañar Bueno Después de eso Pues hablemos Ahorita Si de cómo opera Ya formalmente Porque lo hemos hecho De forma muy informal El bus IOC Para comenzar Una comunicación El que comienza Es el maestro Y entonces aquí Aquí tenemos que tener Varias cosas presentes El maestro Es Comienza las comunicaciones No lo puede hacer El esclavo No lo puede hacer Un esclavo El maestro Tiene que mandar Las comunicaciones Los esclavos No Son capaces De tomar la iniciativa En un bus IOC Tiene que ser el maestro Y él lo va a hacer A partir de lo siguiente Va a generar Una condición Que se llama Condición de estar Él tiene que generar Una condición de estar Y la condición de estar Se da cuando Usted tiene la línea SDA En 1 Tiene la línea SCL En 1 Y esta SDA Hace una transición De 1 a 0 Mientras esta Está en 1 Ahí 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 Se está produciendo Una condición de estar Aquí se está produciendo El estar Cuando Cuando el hardware Del dispositivo IOC Detecta esto Está produciendo Una condición De inicio A nosotros Realmente Nos es indiferente Porque nosotros Ya vamos a operar Un hardware Interno de microcontrolador Pero así se producen Los niveles lógicos Digamos de eso Entonces Yo tengo por acá Un analizador lógico Vamos a colocarlo Acá Funcional Entonces Ahí me van tirando Como una señal Es que tengo Un bucio Funcionando Actualmente En este momentico Y acá me dice Que se genera Una condición De estar Esa condición De estar Que es aquí Este punto Así como azulito Se genera Una condición De estar Como se da cuenta Se da en medio De la transición De alto a abajo Ahí en la mitad Se produce el estar Mientras que La línea De clock Miren El canal 1 Que es la línea De clock Está en alto Entonces En la transición De alto a abajo En la mitad Cuando la línea De reloj Está en alto Se produce Una condición De que? Una condición De estar Asimismo El 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 Digamos El Se me da la palabra Asimismo Como el Maestro Debe cerrar El bus Con la condición De stop Y esa se produce Haciendo una transición De 0 a 1 En justo Una mitad Cuando la línea De CCL Está en 1 Entonces Como se dan cuenta Acá están Las líneas De reloj Las señales De reloj Del bus Y o semida Aquí están Las señales De reloj Los flancos Y él está funcionando Está detectando Flancos de subida Para meter los datos Entonces Eso está bastante bien Esa condición De estar Se hace así El maestro Así como comienza El maestro Tiene que cerrar El bus Y esto es muy importante Porque si yo tengo Que operar Con muchos sensores Yo no puedo conversar Con varios sensores Al mismo tiempo O sea Yo establezco Una charla ¿Entre quién? Entre Raspberry Y este Entonces Cuando yo establezco Esa charla Que están dando ahí Empezamos a hacer Tráfico de información Le empiezo a mandar Parámetros Le hago preguntas De lectura Entonces Él empieza a contestar Bueno Pero esto empieza Con una condición De estar Y después De terminar Con una condición De stop Entonces Cuando yo cierro El bus El stop Lo que estoy haciendo Es que cierro La llamada O cierro La conversación Con este sensor Entonces Entonces Después de que La cierro Ahí si Este se puede Comunicar Con otro Entonces Cuando usted Establece un enlace Con un dispositivo Lo hace a través De una condición De estar Y con otra cosa Que se llama Una sincronización Por dirección Cuando se establecen Esas dos enlaces Se tiene que Terminar la conversación Cerramos el enlace Con un stop Y ahí volvemos A empezar el proceso Con un nuevo dispositivo Por lo que El bus No tiene la capacidad De conectarse Con varios sensores Al mismo tiempo Sino con Uno a la vez Eso lo hace Pues que también Sea un poquito Más lento Bueno La condición Para cerrar Se conoce Como condición De stop Esto es muy importante Stop También conocida Como ST La condición De stop Se da también Muy sencillo Es cuando usted Tiene la línea De SDA La tiene en cero Y la pues La lleva a uno Entonces hay una transición Hay un tiempito Y mientras Mientras la línea SSL Este en uno Este en uno Lógico Entonces En esta transición Vamos o menos En la mitad Ahí se produce La condición De stop Ahí se produce La condición De stop Entonces Condición de start Empieza La comunicación Condición de stop Cierra la comunicación Adicional a eso Pues como es la estructura De un busio C Pues en un busio C Usted debe empezar La comunicación Generando un start ¿Qué hace La señal de start Aquí? Cuando yo genero Una condición de start Yo no le he dicho Con qué modo Comunicar Sino que yo genero Una condición de start Entonces Todos estos Se colocan Redis Todos se colocan Redis Todos automáticamente ¿Qué significa? Pues como yo genero Una condición De start Todos Todos los dispositivos Dicen Va a llegar un dato Todos se colocan Truchas Y ahí los estoy Sincronizando Digo Bueno Prepárense Que les voy a mandar Un dato Después de eso El maestro Genera Un paquete Que es la dirección Y le genera Algo que se llama RW Esto es muy importante La dirección Pues es de 7 bits Y RW Pues es un bit Entonces como nos damos cuenta Este bit de acá Pues es el menos significativo Y la dirección Está desplazada Una cantidad Hacia la izquierda Y son 7 bits S2RW Si RW Equivale a 0 Pues es porque Le queremos escribir Es de Escritura O sea Es un comando Donde yo quiero escribir Si lo coloco en 1 Es un comando De lectura Es porque le quiero Leer datos De esa manera Entonces Cuando yo Le mando esta dirección Entonces yo Lo sincronizo Entonces yo mando Señal de start Todo se coloca en raise Y después Aquí le mandaría Decirle Va a comunicar Con el dispositivo 2 O sea con el DS Va a comunicar con eso Y al final Le coloca un 0 Diciendo que va a ser De escritura Como es de escritura Entonces que sucede Cuando yo mando esto El que recibe el dato O sea El DS Que es el que lo recibe Pues este también lo recibe Y lo recibe Pero como se dan cuenta Que no es para ellos Ignoran Y este si está feliz Y este es para mi Entonces ese nos va a confirmar Con un ACK O sea Nos va a hacer una confirmación positiva De que está conectado en el bus Y que ya está listo Para mandar los datos Entonces Él nos va a regresar acá Un ACK Después de eso Pues nosotros le vamos a mandar el dato Entonces le vamos a decir lo siguiente Vamos a decirle Que vaya pues a los minutos Vaya a los minutos Entonces él dice Ah ya fui a los minutos Ya fuimos a los minutos Confirma con un ACK Y después de eso le decimos Bueno entonces Ahorita vaya Y en esos minutos Coloque un 36 Entonces él va Coloca el 36 Y cuando lo termina de colocar Coloca con un ACK Y ya pues Como a mi me interesaba Colocarle que los minutos Fueran 36 Pues entonces Yo cierro el bus Colocando aquí un stop Y cuando coloco un stop Todos ellos Que estaban ignorando Y estaban ready Pues todos ellos Se desconectan del bus Se desconectan del bus Incluso el mismo maestro Se desconecta del bus Entonces Si yo quiero generar Una nueva comunicación Pues yo tengo que volver A generar una señal de start Tengo que mandarle Pues decir lo siguiente Entonces yo puedo decir Bueno vamos a ver A comunicarnos con el 2 Pero esta vez va a ser de lectura Entonces Este señor Me manda acá Me manda un ACK Y automáticamente Me regresa el dato Esto es muy importante Cuando yo le digo lectura Cuando yo le digo lectura Él automáticamente Regresa un dato La pregunta es ¿Cuál es el dato Que va a regresar? Pues donde está ubicado Está en minutos Si él está ubicado en minutos Pues me va a regresar Los minutos Eso es lo que me va a regresar Entonces Si yo Tengo una estructura Que es minutos Y segundos Y pues horas Entonces Cuando yo Si yo le confirmo aquí Con el maestro Yo le confirmo acá Con un ACK Automáticamente Me va a mandar los segundos Automáticamente Me va a mandar los segundos Si yo no quiero leerle más Entonces yo ¿Qué hago con el maestro? Yo le genero un No ACK Un ACK Le genero un no ACK Y automáticamente Después de eso Debo cerrar el bus Con eso entonces Establecemos la comunicación Es medio raro Pero así funciona la estructura Entonces Aquí hay que tener en cuenta Lo siguiente Nosotros siempre vamos a empezar Con un start Y seguido de eso Va a ir una dirección Más RW De ahí vienen los sistemas De confirmación Y de aquí En general Indiferente Vamos a mandar datos Datos Confirmación Dato Confirmación Dato Y así Tantos datos Como usted quiere Hasta que usted Genere una condición De stop Y cierre el bus Así funciona El bus IOC Esa es la manera En la que la vamos a hacer Entonces Vamos nosotros Pues a A buscar Por ejemplo Eh Vamos a buscar aquí Un datasheet PSF8534 De los elementos Claves Para el bus IOC Pues vamos a hablar De las aplicaciones Del bus IOC Pues el bus IOC Sirve para muchas cosas Entonces Hay unas aplicaciones Que se conocen Como ION Que son Entradas y salidas Expander Me disculpan Si no se escribe así Pero es un expansor De pines O sea Que yo tengo Mi microcontrolador Acá Conectado Le extiendo Las líneas De SDA La línea De SSL Y le conectamos Pues un expansor De pines Entonces Esto lo que significa Es que nosotros Con este ION Tenemos Para conectar Hasta 8 dispositivos Digitales Entonces Es muy bueno Porque significa Que por 2 cables Del microcontrolador Estoy obteniendo 8 salidas digitales O incluso 8 entradas O incluso un híbrido Entre entradas y salidas ¿Cuántos Expander puedo conectar? Pues eso depende Del direccionamiento Pero yo puedo conectar Otro Expansor de pines Aquí Y tengo 8 adicionales O sea Que ya tengo 16 Como tal O sea Que yo estoy agregando Puertos al microcontrolador Pero por BUSI o C Esta es una de las aplicaciones Esto sirve mucho ¿Quiénes tienen O cuándo se utilizan Los expansores de pines? Pues usted es PCF8534 Si lo buscan Pues es este modulito Y si bien recuerdan Pues este modulito Es el que se le conecta Atrás una pantalla LCD Para controlarla Por BUSI o C Esto es lo que se le conecta Entonces vamos a hacer Un expansor de pines Y eso es lo que le estamos Conectando a una pantalla LCD Por detrás Entonces si uno lo coloca así Coloca LCD Pues se da cuenta Pues que este es El que le conecta A una pantalla LCD Para poder controlar la LCD De esta forma De esta forma Por dos pines Por dos cables Usted puede controlar Toda la pantalla LCD Y es mucho más fácil De conectar a una pantalla LCD Así Que conectar a una pantalla LCD Con seis pines Siete pines Que es lo que normalmente consume Entonces Muy interesante el asunto No solamente por eso Sino porque nos permite Hacer otras aplicaciones Si nosotros revisamos Pues yo acá tengo Un expansor de pines Vamos a ver si me da Este es un expansor De pines Este es un PCF8584 Y acá ya tiene Pues digamos Una instrumentación Digamos Ya definida Como tal Vamos a ver Si la podemos Colocar acá Eso Esa instrumentación Que ya está aquí definida Esa instrumentación Obedece Básicamente A Las conexiones De operación Entonces este expansor De pines Que ustedes ven acá Me permite controlar Si observamos acá Nos permite controlar Vamos a ver si lo podemos Colocar acá Estos cuatro ledsitos De acá Estos cuatro ledsitos De acá Entonces los cuatro ledsitos De ahí Que a pesar de que No se ven tan bien Como iluminan Pues los podemos manipular Manando señales I o C A este dispositivo Por eso El dispositivo Que vamos a revisar O la hoja técnica Que vamos a revisar A continuación Es una hoja técnica Pues del expansor De pines Entonces venimos por acá A mi me gusta sacar El de NXP Coloquemos acá Datasheet Pero me gusta Me gusta este De la empresa NXP Y aquí está Entonces esta hoja técnica Obedece a PCF85-34 Y PCF85-34A Es un expansor De pines De 8 bits Entonces venimos por acá Vamos a estudiar rápidamente Que contiene Entonces si nos fijamos Acá tiene pues A0, A1 y A2 Que es básicamente Lo que tiene Entonces coloquemos PCF85-34 Busquemos una imagen Del que yo estoy utilizando Que es este mismo Este que ustedes ven acá O mejor este Este que ustedes ven acá Entonces Este mejor este Este tiene pues BCC, GNN, SDA y SSL Aquí ya no sabemos Que nos podemos conectar Y acá están pues Los 8 pines A los que me puedo conectar Los pines del puerto Y acá hay un Miren un valor Que dice A2, A1 y A0 Estos valores A2, A1 y A0 Refieren pues A unos pines Propios del Del PCF Así que pues Nosotros Vamos revisando Que aquí están conectados En el IOC Bus Control Tiene un pin De interrupciones Para que El PCF Genere una interrupción Hacia el microcontrolador Tiene sus pines De energía Tiene sus pines De UCI y OC Y finalmente Tiene sus pines De salida Como se dan cuenta Por la flechita Son de entrada O son de salida Y son los 8 pines Que puedo manipular A partir de un comando Esta es la forma En que está construido Interno cada uno De los pines Entonces para que Los revisen Los encapsulados Disponibles Y acá nos dice Lo siguiente Estos valores Desde A2 A1 y A0 Es la dirección Del dispositivo Y ahí chocamos Con lo que acabamos De decir Porque decimos Bueno Pero si usted me dijo Que la dirección Era de 7 bits Porque solamente Veo 3 aquí Significa que De los 7 bits Usted puede manipular 3 Significa que Los otros 4 No los puede manipular Eso se los va a dar El fabricante Y por eso Ahí viene la limitación Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Entonces aquí está Bastante bien Acá están los pines Bidireccionales De P0 a P3 Y de P4 a P7 Esta es la interrupción Y el bus I2 Y nosotros seguimos Revisando Pues acá Viene el sistema De direccionamiento El direccionamiento Dice que si son 7 bits Mire Y va junto con RW Mire Lo que les mostraba Ahorita Va la dirección Y RW Entonces La dirección Dice que 0100 Estos 4 bits Ya son fijos Y estos corresponden Al valor del D-switch Que le coloques aquí Que valores Recuerda que si están Aquí abajo Aquí dice 0 lógico Y si están arriba Dice 1 lógico Entonces ahí están Entre 0 y 1 Entonces usted escogen Una combinación Tiene para Con 3 bits Para poder conectar 8 posibilidades Desde la 0, 0, 0 Hasta la 1, 1, 1 Y pues ahí tiene 8 posibles Dispositivos De estos Podrían entrar al bus I2C Entonces Está bastante bien ¿Qué pasa con el 8574A? Mire Este es otro PCF Que la única diferencia Es que cambia La dirección fija Entonces esto es muy bueno Porque significa Que puedo tener 8 de esta referencia Y 8 de esta Porque al hecho De que cambie La dirección fija Significa que Las direcciones Van a ser diferentes Entonces Si tienen direcciones Diferentes Yo puedo conectar El bus I2C Entonces puedo conectar 8 de esta Y puedo conectar 8 de estas Y eso nos da pues En total 16 Por 16 puertos De 8 bits Básicamente es eso 16 puertos De 8 bits Entonces es bastante bueno Entonces esto que vemos acá Nos obliga pues A entender lo siguiente Acá nos va a regalar La hoja técnica De NXP Nos regala La dirección de 7 bits Entonces va desde La 20 a la 27 Por eso cuando tú Programas en Arduino Normalmente le colocabas Un 27 Es porque los pines En el Arduino Significa que A2 A1 Y a 0 Estaban en 1 O sea Como el E-Switch Que yo tengo Pero en la placa Que se le conecta Atrás a la LCD Con el Arduino Estaban todos en 1 Realmente la LCD Con el PCF Estaban todos en 1 Por eso se colocaba Un 27 Pero si estuvieran en 0 Tendríamos que Colocar un 20 Y repito Esa es la dirección De 7 bits Que está mal Que está desplazada Mira está Está desplazada Una unidad Hacia la izquierda Si ya lo quiero ver Como un comando Escritura O un comando De lectura Pues el de escritura Sería con RW en 0 Entonces sería Mandar un 40 Y ahí si ya me está Hablando de los 8 bits Ya me está hablando De los 8 bits Si coloco un 41 Es porque pues Entonces RW Está en 1 Y pues Lo colocó ahí Esta digamos Que no contempla RW Y este ya contempla Los 8 bits Con RW Entonces acá están Los comandos También para que El usuario Se pueda ayudar Y acá está también Lo mismo Pero con quien Con los pines Del 74A Y entonces cambian Las direcciones Va del 38 Hasta el 3F O de lectura De escritura y lectura Como lo vemos aquí Así que está Bastante Bastante bien Dicho eso Y ya para finalizar Este video Pues nosotros Vamos a entender Lo siguiente Acá les voy a dejar Un código Un código Que estuve construyendo Entonces aquí está La librería La librería Del IOC Que pues Desde ya Les digo No es mía Es una librería Que saqué Del MCC El MPLarco De Configurator Y lo que hice Fue condensarla En un único Archivo de cabecera Y en un único Archivo fuente Porque pues Ellos regalan Muchos archivos Y para no tener Que lidiar Con todo eso Pues yo junté Unito a hueso Y pues funciona Bastante bien Entonces Pues ahí se van a utilizar Algunas librerías Que se están trabajando Se crean algunos Identificadores Para errores Y demás Y él funciona Con algo que se llaman Máquinas de estado finito La verdad Me gustaría Que Microchip En algún momento Liberara O dijera Como está construido Esa máquina De estado finito Por lo menos Nos diera un diagrama Para que fuera fácil De entender Y así poder uno Crear su propia librería Yo lo he intentado Todo se ha dicho Yo he intentado crear Para este microcontrolador Esa librería Para este PIC 18F57Q43 Yo he intentado Crear esta librería Pero para serles sinceros Sin éxito No he podido No he podido Obtener un éxito Con esta librería De acá ¿Por qué? Porque este microcontrolador En específico Este Porque yo tengo Librerías de IOC Para otros micros Pero para este Microcontrolador O para las Curiosity Los microcontroladores nuevos El Bucido se cambió mucho Y la verdad es que No hay tanta documentación Ellos cuando regalaron MCC Pues no nos han dado Tanta documentación Como quisiéramos Pero Pero bueno Ahí vamos Entonces Apenas yo logre Hacer un adelanto De eso Pues estaré subiendo En la comunidad Mi aportecito Pero para eso Yo siento que sería capaz O bueno Podría intentarlo Cuando nos liberen La máquina de estados Que utilizan Porque yo no la entiendo Y ponerme a hacer Ingeniería inversa En esos códigos Pues no es tan sencillo Acá está pues digamos Todas las estructuras De las máquinas de estado Que ellos utilizan Pero los métodos Que no interesan Se llaman así Métodos de usuario Esto que ustedes ven acá Estos métodos de usuario Pues tienen varias alternativas Y todas muy interesantes Primero Podemos leer Por ejemplo Leer Un byte O sea 8 bits Para hacerle una lectura A un esclavo Lo único que necesita Es colocar Cuál es el esclavo El que le quede leer Y el registro Donde quede leer Por ejemplo En el PC En el DC En el reloj de tiempo real Le colocas Donde está ubicado Los minutos Le mandas la dirección Y los minutos Y él ya te regresa el dato Si quiero leer dos bytes Entonces Él ya lo que hace Es mandarle la dirección El registro Al que le quede Se enviar Y él te va a mandar Ese registro Y el consecutivo Por ejemplo Lo que les mencionaba acá Si nosotros tenemos Horas, minutos y segundos Pues yo le mando las horas Me va a mandar las horas Y los minutos Me va a mandar los dos Entonces me mandan las horas Y el consecutivo Acá para poder escribir un byte Entonces si usted pide una dirección Te va a pedir un registro Y te va a pedir un dato Y aquí es donde Yo ya choco Con el concepto Que hace Microchip Es que no todos Tienen registro Por ejemplo El PC F85 No tiene registros Entonces Esta vaina Es útil Para otros dispositivos Pero es inútil Para dispositivos Que no tengan registros Sino que únicamente Reciban un dato Entonces aquí Yo ya hice Mi primera modificación Y agregué este método Este método Me permite escribir un dato Y directamente En una dirección Sin necesidad de registros Lo único malo Es que manda el dato Dos veces Pero Eso es lo único malo Pero funciona Acá Por ejemplo Mandamos dos bytes Entonces aquí Es mandar la dirección Mandar Mandar el registro Y mandar el dato Para mandar los dos bytes Acá lo que se va a mandar Son n bytes Por lo que te va a pedir Pues que el dato Sea un Un arreglo Y el tamaño Del arreglo Acá se leen N bytes Y acá Pues se bloquean Los datos Entonces Estos métodos Que vemos acá Son los que vamos a estar Utilizando En específico Pues vamos a utilizar Este Que es el que he diseñado Vamos a utilizar El de mandar N bytes Vamos a utilizar El de leer Un byte O el de leer N bytes También Eso serían Básicamente En lo que refiero Al archivo Punto C Porque acá está Este Pues aquí está Pues digamos Toda la estructura Todo lo que vemos Pues esto ya está Programado Para que funcione Entonces ¿Cómo hago para operar esto? Porque estos archivos Se los dejo En Se los voy a dejar Ahí en el Notion Aquí Al final se los voy a dejar Y en la GitHub También ¿Cómo hacemos para eso? Primero pues incluimos La librería Hacemos la configuración De Fusef Básica Es importante Que esto lo revisen Porque He visto ya Varios proyectos Que no funcionan Por mala configuración De Fuses Entonces Este por lo menos Inicia el reloj A 64 millones Interno Este ya inicializa Pues el BUSIOC Y este inicializa Los pines Este es muy interesante Porque aquí voy a explicar Varias cosas Que dice la hoja técnica Los pines Estos de acá Estos primeros Obedecen Precisamente Únicamente A lo que viene siendo El LED interno De la placa Curiosity Pero estos de acá Son todos Del BUSIOC Yo estoy trabajando Los pines RC5 Y RC6 Por lo que Y no son pines nativos I2C Sino que los remapié Los reubiqué Los pines nativos I2C Tendría que revisar La hoja técnica Pero esos pines nativos No sé No me estaban funcionando No sé si es que Los están dañados O no Tengo que probarlos Pero En esto me funcionó Bastante bien El BUSIOC Entonces ¿Qué es lo que Hicimos acá? Entonces Primero se configuran Como pines digitales Eso lo hacemos Con el ANSEL Después los configuramos Como pines de salida Y lo hacemos Con el TRIZ Acá Deshabilitamos Las pulas internas Y era lo que Les estaba diciendo Eso significa O implica Que mi circuito Tiene que tener Resistencia de pular Tiene que tener Resistencia de pular No se aprecia muy bien Pero ya por acá Tiene resistencia de pular Tiene una resistencia de pular Y esas resistencias son de 4700 ohmios En mi caso Entonces le coloque Dos de 4700 Listo Perfecto Después de eso Deshabilito las internas Y le coloco externas Para garantizar las velocidades Eso es muy importante Después Los pines Que se trabajan acá Tiene que ser La configuración de microcontrolador Tiene que estar en Open Drain Esto también es muy importante Entonces Habilitamos el Open Drain O ordenador abierto De los pines Para que se hace esto Para generar respuestas rápidas Repito Los temas De pasar de 0 a 1 Las velocidades estandarizadas Del microcontrolador No siempre van a obedecer A las necesidades Del busio C Entonces para eso Abrimos Open Drain Y ese Open Drain Ya deja que la velocidad Sea por el circuito físico Y el circuito físico Pues es una resistencia De pular externas Que le coloque Pero esto tiene que ser Si o si Tiene que ir así Después de eso Ajustamos las redirecciones Del busio C De eso no se toca nada Porque yo no lo estoy Intercambiando en estos registros Pero si estoy utilizando Los famosos PPS Para redireccionar Los pines nativos Y que me queden en RC6 Y me queden en RC5 Acá está esto Recuerde que esto Era una actividad Que les había dejado Por lo que Espero la hayan hecho Para poder que entiendan esto Para poder entender estos dos Tiene que haber hecho La tarea que se le dejó Ya hace más de un mes Entonces Dicho eso Pues aquí ya está Entonces montado Pues la situación Esta configuración Tiene que ir Y no está dentro De Del IOC Initialize No está ¿Por qué? Porque yo coloque Estos dos pines Pero usted de pronto Necesita colocarlos En otros Entonces vaya Revise cómo modifica Esta parte de acá Una vez usted modifique Esos pines de acá Lo demás Pues es sencillito Porque El busio C O esta librería Pues no No depende de esos pines Pero los pines Se inicializan por la parte Ahora ¿Cómo hacemos para escribir Al PCF? Pues recordemos Acá tenemos un D-Switch Entonces hay que ver En qué dirección Le coloque yo a esto Qué dirección Le coloque yo a esto Como yo las dejé Todas en uno Pues voy a la hoja técnica Y la hoja técnica Me dice Pues que si todas Están en uno Ah por cierto Yo tengo Ese módulo Ese es el 85-34 Pues me dice Que tengo que mandarle Un 27 Entonces eso Es lo que hacemos acá Le mandamos el 27 Y le mandamos un contador Eso es básicamente Lo que se hace Y pues ya Vamos a revisar El funcionamiento Entonces si revisamos El funcionamiento Y El funcionamiento Pues ahí observamos Cómo está siendo Un contador Está siendo un contador Entonces vamos a hacer Lo siguiente Qué pasará Qué pasará Si a mí me da Si a mí me da Por mover un elemento Del D-Switch Qué pasa si yo hago esto Si yo hago esto Pues el micro Está mandando los datos Pero como este dispositivo Ya tiene una dirección Diferente Y yo la estoy Mandando acá El 27 Pues resulta Que le va a entregar Un NAC Si nosotros Seguimos aquí En el analizador Lógico Y vamos Y buscamos Vamos a ver Dónde está Acá está Buscamos una trama De información Pues entonces Observemos Lo que está pasando acá Le está mandando El 27 Pero le está entregando Un NAC Y ese NAC Implica entonces Que automáticamente Se cierra el bus Porque este NAC Se está produciendo aquí Se está produciendo el NAC Precisamente porque El bus no está conectado Entonces Qué pasa si yo lo activo Qué pasa si yo lo habilito Si yo lo habilito Si nosotros venimos acá Volvemos a habilitarlo Se levanta la interfaz Como vemos ahí en un LED Se levanta la interfaz Y no solamente Se levanta la interfaz Sino que en el analizador Lógico Vamos a obtener La siguiente estructura Entonces vamos a buscar Por acá Acá está Y vemos lo siguiente Entonces acá vemos Cómo se genera Una condición de estar Se generan los datos Que pues es La dirección Entonces Vamos a entender Un momentico Esto que está acá Yo lo que voy a hacer Es copiar Esto que está acá Y vamos a tratar De entenderlo Entonces copiemos esto Venimos por acá Pegamos estos datos Y vamos a entender Qué se está haciendo acá Lo que se está haciendo Básicamente es lo siguiente Nosotros estamos colocando acá Condición de estar Entonces mire que Se hace una transición De 1 a 0 Mientras la línea Está en alto Entonces ahí se generó Condición de estar Entonces Cuando se genera Condición de estar Automáticamente Se empiezan a producir Señales de reloj Miren Flanco de subida Entonces acá había un 0 Mira acá había un 0 Le entrega flanco de subida Le mando el primer 0 Después acá hay un 1 Le manda flanco de subida Le entregó el 1 Después le agregó un 0 acá Flanco de subida Y después le agregó otro 0 acá Flanco de subida Después le agregó 1 Nuevamente 1 Y otro 1 Y los entregó con los flancos Esto a qué obedece? Pues si usted va y revisa Pues este es el 0, 1 0, 0, 1, 1 Y 1 Finalmente acá entrego un 0 Y flanco de subida Entonces ahí tengo un 0 Si usted va y revisa Pues esta es la dirección Esta es la dirección Si usted va y revisa Pues usted coge estos 4 de acá Coge estos 4 de acá Esto es un 7 Y coge estos Estos de acá Estos 3 de acá Eso es un 2 Y en el Salsimal Eso es un 0x27 Y este vino de ese a qué? A RW Significa que estamos mandando Estamos mandando la dirección Más RW Justamente después de que mandamos el start Vea Justamente después de que mandamos el start Entonces ahí se hizo una confirmación En el bus Llegó este dato que vemos acá Vamos a explorar Cómo es ese dato realmente Vamos a explorarlo Y acá se generó este valor de acá Esto se conoce como una confirmación Un ACK Este es el ACK Este es el ACK que se produjo ahí Se produjo ahí ¿Quién generó este ACK? Este ACK lo generó O lo está generando Pues el dispositivo que es el esclavo Entonces el esclavo generó aquí un ACK Después de eso le mandamos el dato Entonces vamos a ver ¿Qué dato le mandamos? Pues yo le estoy mandando un 0, 0, 0, 0, 0 Y pues le estoy mandando 1, 2, 3, 4, 5 Le estoy mandando un 1 Un 0 y un 1 Entonces Le estoy mandando entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Le estoy mandando eso Entonces mire que acá ya Este flanco de acá Ya no tiene esta flechita significa que este es el noveno pulso el noveno pulso es para confirmar pues que ya se mandó el paquete, después de eso vuelve y empieza, entonces ya mandamos 0 0, 0, 0 0, 1 0, 1 y el noveno pulso como lo estamos viendo acá entonces uno dice, pero está mandando dos veces el mismo y yo les dije ahorita, el problema del método que yo cree es que manda dos veces el mismo dato, por eso lo está mandando dos veces está mandando cinco, y está mandando cinco acá hay un cinco y acá hay un cinco, miren y él ya está confirmando con el ACK, básicamente y dice, pero yo no veo el ACK ahí, yo no lo estoy viendo entonces le va a decir lo siguiente, ¿qué es el ACK? el ACK es colocar una línea en uno es colocar una línea en uno entonces, ¿qué pasa con esto que estamos viendo acá? aquí se genera el uno que le interesa a él y este otro pedacito de acá que ustedes están viendo es el ACK, sino que pues como está generando un uno aquí y se pega con otro uno pues lo ves todos dos juntos ves un pulso un poquito más ancho pero ahí está la confirmación entonces finalmente me manda estos dos datos y se genera la condición de stop eso es básicamente lo que está haciendo en el dispositivo si él no encuentra la dirección genera un no ACK y no se van a entregar los datos entonces ahí estamos bastante bien bueno, entonces dejaría para que tengan este recurso en clase tengan este recurso de IOC está probado funciona bastante bien si yo cambio la dirección pues deja de funcionar y vamos a hacer práctica ya con eso pues para lo demás ¿cuál es la intención? la intención pues es efectivamente pues es programar una pantalla LCD con el PCF con el bus IOC para que la vaya consiguiendo y programar desde luego pues aprovechando que tenemos ese micro tan poderoso pues una pantallita OLED vamos a programar una pantallita OLED yo les entrego la librería para que lo podamos hacer así que bueno pues espero lo disfruten y nos vemos en una siguiente ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!